Hola, bienvenidos nuevamente, hoy les presentamos Lucerito Mijares revela que se siente muy feliz junto a Eduardo Capetillo Jr. y revela si habrá romance. Juego de voces fue un proyecto nuevo en la empresa San Ángel que causó un gran furor, en donde el nombre de la hija de Lucero y Manuel Mijares siempre fue tendencia por la gran química que se notó con Eduardo Capetillo Jr., comenzando así los rumores de una relación sentimental. Como era de esperarse, ambos han negado esto en varias ocasiones, pero las especulaciones continúan, en especial por la canción Vas a decir que sí, que crearon juntos. Ahora, durante su entrevista con Andrea Legarreta en el matutino de la empresa San Ángel, Lucerito abrió su corazón para explicar la naturaleza de su relación con Lalo Capetillo, asegurando que ella lo ve más como un hermano mayor y un amigo para toda la vida, porque en realidad eso nació entre ellos. Pues la verdad es que somos muy amigos, él es como mi hermano grande. Hemos hecho una amistad padrísima en Juego de Voces, dijo la joven cantante. Para finalizar con el tema del hijo de Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo, declaró que antes de Juego de Voces no lo conocía, pero ahora que han coincidido, afirma que para ella es una gran felicidad poder estar con él y ser su mejor amiga, ya que a ella le fascina rodearse de gente tan maravillosa y con talento. Yo no lo conocía. Pues yo feliz de estar con él. Es una persona súper linda, súper amable, súper talentoso, entonces yo más que feliz de rodearme de gente así. Dejando a un lado el romance, Lucerito habló de su participación en el Teletón 2024, la artista declaró que fue una experiencia increíble, única, asegurando que todos los pequeños son muy lindos. Está impresionante en que en ningún momento se quejan y que nosotros que tenemos todas nuestras extremidades, pues está impresionante que a veces por cosas tan bobas decimos, ay, qué flojera, o sea, una energía preciosa.